¡Qué lindo es Cuautla! ¡Paraíso terrenal! ¡Cuautla es todo! ¿Cómo están? Me da mucho gusto volverlos a saludar. Y como estamos en el año de Zapata, del homenaje que hemos dedicado, el gobierno federal dedicó todo este año al 100 aniversario de la muerte de mi general Emiliano Zapata, recientemente, en la semana pasada, tuve la oportunidad de convivir, de estar un rato con un señor alemán, que a su hijo le puso por nombre Emiliano. Cuando me estábamos platicando, me estábamos comiendo, me confía que él es un admirador de Emiliano Zapata. Entonces, ellos tienen una visión, una información, una imagen de Emiliano Zapata, de veras increíble, de veras, lo admiran, lo estudian, lo homenajean y lo respetan. Y él me preguntaba, ¿qué misterios encierra la tierra? ¿Por qué es tan peleada? Bueno, todos sabemos que la tierra es el medio de producción por excelencia, es el que produce, el que hace producir, el que garantiza la subsistencia del género humano, del ser humano. El asunto está que en ese espacio de la conquista, cuando ellos llegan, nosotros ya estamos organizados, o sea, nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, ya estaban organizados, ya producían la tierra, ya ellos tenían una forma social, económica y política de organizarse. De organizarse. Del tiempo de los aztecas, teníamos cuatro tipos de distribución de la tierra. Una tierra que la distribuyó el rey Xolot, el Piyatli era la tierra de los nobles, el Michimali o Calcomili era destinada al ejército, era la que pagaba todo lo que costaba el ejército, el Tequetekpantatli, que es lo que deja esas tierras, es para el beneficio del rey, y las Altepatlali, que es para la comunidad, para el pueblo. Así estaba organizado. Entonces esas tierras ya estaban destinadas a ciertos grupos, a ciertas familias. Ese es el asunto. Ahí está el origen. Cuando Hernán Cortés, en 1521, se va a cartearse con el rey Carlos V, y recibe, por cédula del rey, el 6 de junio de 1529, el título del Marqués del Valle de Oaxaca. Y eso lo faculta a él para otorgarle tierras en posesión a los que le ayudaron en la guerra de conquista, o la usurpación, la invasión que se hizo. ¿Verdad? Con ustedes hay que recordar que siempre quiso ser el virrey, o siempre quiso ser el mandamás en estas tierras. Por alguna razón, el rey le dio y le otorgó vastos poderes para que repartiera tierras. Y esas tierras, entonces, por cédula virreinal, quedan en manos de sus allegados. Y cuando ellos van, ya haciéndola a producir la tierra, que empiezan y traen la caña de azúcar, el primer ingenio azucarero se funda en Cuernavaca, ahí por las latitudes de Atlacomulco. Entonces, ahí empiezan esta porción de México a reproducirse el modo del cultivo de la caña. Pero adicional, trae un esquema de explotación, que es la hacienda. La hacienda es un núcleo donde reside el dueño, el capital, pues, el representante del capital, y alrededor, pues, los trabajadores. Los pueblos van siendo avasallados, van siendo desaparecidos, ya lo habíamos comentado las veces anteriores, porque necesitan más tierra para cultivar caña de azúcar y producir más. Siguiendo el esquema de hacer de Morelos un centro azucarero en el continente, el primero en el continente americano, en todo lo que es el continente, solamente el estado de Morelos, solamente lo que es el estado de Morelos, era tercer lugar en producción mundial del azúcar. Se fundan aquí 36 ingenios azucareros. Ya cuando Benito Juárez erige este, el estado de Morelos, nos da una dotación de casi 5 mil kilómetros cuadrados de tierra. Y las haciendas, esas 36 haciendas en ese entonces, tenían 190 mil hectáreas. Un treinta y tantos por ciento del territorio de los veis del estado de Morelos, lo ocupaban las haciendas. Y esto es lo que las haciendas, los hacendados, van teniendo. En el periodo de la independencia, José María Morelos habla también del agrarismo, del problema agrario de la tierra, de la concentración en pocas manos de la tierra. También hay una alusión que hace Maximiliano. Maximiliano, por ejemplo, dice, y se preocupa, el problema de la tierra es que se le otorgó amigos a gente de la metrópoli de España y de los allegados y estas tierras no son trabajadas porque ellos no se dedican a ser agricultores. Y entonces, para ponerlas a trabajar, las alquilan y la gente que las alquila necesita dinero y el que le presta el dinero, pues ya sabemos que es el clero, es la iglesia católica, la que después se hace dueña de casi todas las tierras. Después se concentra la tierra en el clero y el que se hace y se transforma en el banco de la gente, del campo, de la gente pobre, pues es el clero. ¿Y el clero de dónde obtiene la lana? Pues el clero obtiene la lana de las indulgencias. Si tú no te quieres ir al infierno, pues tienes que pagar las indulgencias. Bueno, pues ese es el origen de que un día Emiliano Zapata, a la edad de chico, ve que Manuel Mendoza Cortina, dueño de la hacienda de Coahuistla, ve que empiezan a agredir a la población, empiezan a quemar las casas, empiezan a matar al poco ganado que había, y empiezan a arrasar porque el señor Mendoza Cortina requiere de la tierra, que Emiliano le pregunta a su papá, ¿por qué nos dejamos que nos estén despojando de la tierra? No se puede, Emiliano, ni meterse con ellos, ellos son muy poderosos, ellos tienen mucho poder, los hacendados, son muy ricos y tienen mucho poder. Entonces él es cuando finca la idea, cuenta la historia que dijo, cuando yo sea grande, voy a devolver la tierra a la gente que la trabaja. Este capítulo pues que enmarca, tal vez el soporte de las luchas de la tierra. Me gusta mucho mi tierra, tierra de mil colores, es un jardín muy hermoso donde se dan lindas flores, qué lindo es Coahuila.